Hola, bienvenidos a PENDIMENTO. Quiero darles una disculpa a todos porque hace tres semanas que no había podido ni leer ni grabar nada para el canal, pero bueno, tenemos un cambio de escenario porque me cambié de casa y justo por eso busqué un cuento que hablara o de mudanzas o de casas y consultando con mi mamá que es una gran lectora en general y de Julio Cortázar, escogí un cuento que se llama Casa Tomada, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, ya hayan leído o hayan oído hablar de él. Si ya lo leyeron, vuelvanlo a leer. Si no lo han leído, leanlo. Yo no lo había leído. Está en este tomo, Los Relatos. Es un cuento de 1949, creo. 46, perdón. Es un cuento pequeño, Casa Tomada. Ahora, es un cuento que está narrado en primera persona por un personaje que nunca sabemos cómo se llama, nunca sabemos su nombre y nos cuenta la historia de cómo su casa, la casa de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos en Buenos Aires, los expulsa, los saca, toma el control, la casa de la casa y lo saca a ella, su hermana Irene. Está narrado desde el presente, nos está contando un hecho del pasado. Desde el principio sabemos que lo que nos va a contar ya pasó. Y algo que tienen todas las historias de Cortázar, los lectores devotos de este autor saben a lo que me refiero, es que nunca te explica por qué suceden las cosas o por qué sucedieron. Y el lector lo acepta, devoto también, porque no necesitamos saber, no queremos la explicación. Simplemente el hecho es que la casa es una casa muy grande, muy vieja, antigua, más bien es la palabra correcta. Y ellos viven ahí tranquilos, la hermana teje, hacen la limpieza entre los dos, cocinan. Él lee, es muy aficionado a la literatura francesa, y un día en la noche escucha como un estruendo en una parte de la casa y corre y cierra la puerta y las llaves están puestas de su lado. La casa se apropia de una parte de la casa. Claro, yo interpreto que sí es la casa, pero lo leí primero para mí y luego lo leí en voz alta. Y la vez que lo leí en voz alta cambia, porque sí cambia. Y creo que la segunda vez que lo leí no logró aceptar si sí es la casa la que los expulsa, la que toma el control de la casa, o es otra cosa. No lo sé. Creo que no lo sabemos. Y ellos aceptan con resignación quedarse del otro lado de la casa y seguir con su vida. No les voy a decir el final, porque como dice Rafael Pérez Gai, les vendería la trama. No tanto por un spoiler, porque no creo en eso. Pero lo que sí es cierto es que es un cuento con muchos matices totalmente de cortázar, cortasianos, pero también hay muchas cosas que no nos dice, que no nos explica y que no tenemos por qué saber. Las aceptamos, las completamos. La decisión del lector, incluso él mismo dice, yo no tengo importancia, lo importante es la casa, hablar de la casa. Es parte del encanto del cuento. Y tiene que ver con esta parte en donde nuestros objetos personales, las cosas que tenemos en nuestras casas, qué pasaría si no pudiéramos tomarlas para salir en una emergencia, como en un sismo, como en una situación como de guerra, como de inundación. Ellos se quedan en la parte de la casa con lo que está de ese lado y lo que se quedó en la casa tomada. Ya no lo recuperan. Entre eso, sus libros, que es algo que él lamenta y yo también lo lamento como lectora. Así que les voy a dejar el cuento aquí abajo porque está en PDF para los que no lo han leído y a lo mejor no tienen el cuento en físico. Y para los que ya lo leyeron, pues vuélvanlo a leer, de verdad. Me gustó, yo no soy muy lectora de cuento, trato de hacerlo cada día más. Y de Cortázar también, porque es un autor que en lo personal siempre me ha costado un poquito de trabajo. Así que pues nada, ya, les dejo el cuento aquí abajo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!